Hola Lina, ¿qué tal? Muy buenos días para usted y para todos nuestros televidentes. La marcha en este momento va sobre la calle 26 con carrera 16 más o menos. Un poco más de 2.500 personas se concentran. Van marchando con nosotros hasta el centro de la ciudad, específicamente la plaza de Bolívar. Representante, bienvenida a la City Noticias del Mediodía. ¿Por qué están marchando el día de hoy la comunidad afro? Bueno, majén de prieto, ditó paraje, ataquén de calle. Los territorios ancestrales negros de todos los departamentos de Colombia estamos en las calles. Estamos aquí en Bogotá porque estamos diciendo que en los pueblos negros es donde hay mayores índices de necesidades insatisfechas. Porque hay despojo, porque hay violencia recrudecida, porque somos sujetos especial de los nadie. Porque hemos construido la democracia, hemos construido el cambio por la vida y necesitamos que este gobierno del cambio continúe de la mano con los pueblos negros y que esos cambios que requieren los territorios se hagan con ese enfoque diferencial de los pueblos negros. Necesitamos estar en las mesas de diálogos de paz, en los espacios decisivos. Necesitamos recuperar los territorios de los pueblos negros. Necesitamos equidad e inclusión. Eso es lo que están pidiendo en este momento las diferentes comunidades afro que han llegado hasta el centro de la ciudad. ¿Dónde nos encontramos? Calle 26 con Carrera 16. Nos acercamos muy cerquita hacia La Caracas. Están cerradas varias estaciones de Transmilenio. Estación Centro Memoria se encuentra cerrada, pero desde esta mañana estaban algunas de las estaciones cerradas. ¿Cuáles eran? Estación de Recinto Ferial, antes conocida como Corferias. Esa estación de Transmilenio ya ha empezado a dar paso. Hace unos minuticos nos confirmó Transmilenio que ya se empieza a dar paso porque la marcha ya va continuando hacia el centro de la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!